Enamora, cubre minuto a minuto lo que ocurría en Puebla durante la noche. 10.50 de la noche, estamos en la colonia La Ciénaga, en la calle Rosendo Salazar y José Niera, y es que aquí los vecinos golpearon a un presunto ladrón, y es que aseguran que no es la primera vez en que este presunto delincuente hace de las suyas. Yo venía yo ahí caminando en la esquina y yo vi que venía un chavo pidiendo ayuda. Ahora sí que acudí a su ayuda y correteamos a este chavo que lo había robado. Ya venimos, corrimos para acá, se metió acá de este lado, no vimos a dónde se metió. Nos dijeron unos chavos que se habían metido al edificio. Ya salieron todos los vecinos y ya el chavo bajó y agarraron y todos los vecinos, pues ahora sí que accionaron, le pegaron aquí hasta acá y ya llegaron las autoridades, le hablaron a las autoridades y ya llegaron por él y ya. De hecho, ese chavo ya llevaba ya varios conflictos de esos de robo, acá con varios, a varios ya nos tenía ya aquí. ¿Ese joven que golpearon vive aquí en esta colonia? Sí, vivía, vivía, vivía acá. ¿Ustedes lo conocen? Lo conocíamos. ¿Cómo se llama? Fernando, Fernando, sí, lo conocíamos, pero ya no vive acá. Harto, sí, exactamente, pues ya quisimos tomar medidas, pero pues ya llegó la autoridad y pues ya no pudimos hacer nada más. Al final, el presunto ampón fue entregado a la policía y el afectado acudió a interponer la denuncia correspondiente. Dos de la mañana estamos afuera del hospital del Iztep, ubicado en la calle Jido, en la colonia San Manuel, donde un agente ministerial de nombre Ismael Cortés Castro se debate entre la vida y la muerte, esto tras ser herido con nueve impactos por arma de fuego en cara, cuello, tórax y abdomen. Los hechos ocurrieron en la carretera federal Tlaxcotejocotal, localidad Las Lajas, en el municipio de Zacatlán. Aún no se han dado a conocer más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. Cabe mencionar que un agente ministerial más perdió la vida en el tiroteo. En el transcurso del día, las autoridades enviarán la información precisa. 3.30 de la mañana estamos en la 23 Sur y 33 Poniente y es que aquí acaban de asaltar la tienda de conveniencia que vemos en pantalla. Fueron dos zampones los que rompieron los cristales de entrada arrojando piedras. Una vez que lograron ingresar, amagaron a los empleados y los despojaron de la cuenta nocturna, así como de botellas de licor. Los delincuentes escaparon. Cabe mencionar que no hubo heridos. Fue una noche relativamente tranquila. Hoy nos despedimos con esta bella imagen de fondo de una de las torres del teleférico. Nos vemos el día lunes y deseamos que tenga un excelente fin de semana. Jimena Amor, Osvaldo Aguilar. Minuto a minuto cubren lo que sucede en Puebla durante la noche. Gracias. Gracias.